Definitivamente, creo que sí, yo soy una persona que al igual admiro mucho el talento de Christian Nodal y todo lo que él hace y siempre lo he dicho al igual, si hay una persona con la que quiero agarrar una canción es con Christian Nodal Ah pues ahí viene, ahí viene, ahí viene, Christian, 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 ¿qué habla? Ya te agarraron bro, ya te agarraron, ya te agarraron en la plática Dígale a Luis, yo estoy puesto, él se le subió, ya no quiere Claro, claro que sí, definitivamente Música romántica, corrida, ¿qué sería? Mándame, yo creo que es romántica va No, definitivamente, creo que esa es la niña que tenemos, hay mucha gente que nos apoya durante el romanticismo y creo que nos iríamos basados sobre eso Sí, 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 sí A ustedes, gracias No, pues la canción buena que trae él Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal Ante mi Dios te podría jurar No, pues esa canción de Christian, literalmente, ¿no? Gracias a ustedes, thank you, se va a hacer, se va a hacer muy pronto, Dios quiere No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales Y síguenos a través de La Remix TV No se te olvide compartirlo, somos La Remix TV